En su segunda versión se realizará en el municipio de Santa Rosa de Cabal la marcha Carnaval en defensa del agua, la vida y el territorio. Los defensores del medio ambiente buscarán mostrar la preocupación que hay en la actualidad frente a las acciones que viene desarrollando una compañía. Según ellos, esta entidad está apoderada de más de 9.000 hectáreas de bosque, de las cuales aprovechan para sacar madera para hacer papel, llevándose consigo los árboles a su paso y quedando una especie de desierto verde. El defender el medio ambiente es sencillamente buscar que se defienda el territorio, el agua y la vida. Y que los cultivos, los monocultivos de pino y eucalipto y ciprés, que adelanta la smorfin irlandesa, porque no es colombiana, eso hay que dejarlo claro. Nosotros estamos hace rato en esta pelea por buscar que un poco más de 9.000 hectáreas están concesionadas justamente a la smorfin. Cuando el campesino ha sido desplazado, cuando el bosque nativo está estrangulado, porque día a día le dejan menos campo para el desarrollo del bosque nativo, que es un colchón y que es el hábitat de múltiples aves de lo más importante que tenemos en Santa Rosa, el agua. Nosotros estamos muy preocupados, créanos, además porque están recogiendo justamente en este momento su producción maredera y están dejando acéfalo del campo, o sea, el territorio está quedando solo, solo quiere decir que los árboles desaparecen porque ellos se lo llevan. Sumado a esto, les preocupa que por los resultados de estas acciones, en épocas de calor comienza a escasear el agua en algunas veredas, como el Alto Español, entre otras. Ok, mire, por ejemplo, el caso del agua, en un verano intenso, incluso ni muy intenso, regiones como el Español, Alto Español, veredas, se quedan sin agua, sin el vital líquido. Hemos dicho y lo seguimos sosteniendo, no porque a nosotros se nos dé la gana, sino porque hay estudios científicos que han demostrado que los árboles, digamos, los monocultivos de pino, eucalipto y ciprés secan el agua, requieren de mucha agua para poder engruesar y poder sacar de allí la pulpa de papel que les sirve a ellos para su negocio, porque eso es un negocio, una industria, donde están estrangulando el medio ambiente, donde nos están dejando sin el bosque nativo, que es lo más importante para nosotros, porque ustedes saben que en el bosque nativo hay biodiversidad, se puede quedar el agua en el bosque nativo. Los invito a que recorran unas plantaciones de pino, eucalipto o ciprés, para que vean ustedes que eso es un desierto de muerte, allí no hay vida. Esta gran marcha se realizará este próximo 19 de julio en el municipio de Santa Rosa de Cabal, iniciará en el parque principal a las 9 de la mañana y contará con diarios ambientales, estudiantes y comunidad en general que busca defender el medio ambiente.